A continuación hablaremos del guiño de una de las perlas brasileñas del momento al FC Barcelona, de la renovación de Sergi Roberto, de una gran noticia tanto de Dani Alves como de Ronald Araujo de cara al partido contra el Atlético de Madrid y de la recuperación de Ansu Fati. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo, a que le deis un buen like y vamos ya con las noticias. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, sin más dilación, vamos ya con la primera de ellas y vamos a hablar de las palabras de la perla brasileña Hendrik. Hendrik, el talentoso jugador del Palmeiras que se convirtió en el gran protagonista de la copiña y que está en el radar de equipos como el Real Madrid, FC Barcelona, Liverpool o Manchester United, no ha parado de ofrecer entrevistas y dejar pistas sobre su futuro. El delantero no se cierra ante las oportunidades y deja abiertas las puertas a todos los equipos que se han interesado en él. El Barça es uno de ellos y Sport le ha entrevistado recientemente. El brasileño ha dejado en el aire un importante guiño al cuadro azulgrana que podría devolverles a la carrera por su fichaje, recordando que antes había dejado la sensación de que solo estaba pensando en el Real Madrid. No obstante, la situación puede ser muy distinta tras sus últimas declaraciones. Cuestionado por si le gustaría jugar en el equipo blavurana, Hendrik subrayó que el Barça es un club por donde pasaron muchos jugadores que nos inspiran a los más jóvenes como Neymar Jr., Ronaldo, Rivaldo, Romario y Ronaldinho. Añadiendo que todos los chicos que quieren jugar en el extranjero piensan en el Barça por Neymar Jr., que es de nuestra generación. Si un día llega el momento de salir, tal vez el Barça pueda ser una opción. Sin embargo, en este momento no quiere mojarse con su futuro, pese a que está en el radar de todos los grandes del viejo continente. No pienso ahora en ello. Voy a firmar mi primer contrato profesional y mi cabeza está en jugar en el Palmeiras. No quiero desconcentrarme. Mi objetivo es siempre mostrar mi empeño. Y claro, jugando mejor, voy a despertar el interés de equipos de los grandes campeonatos de Europa. Hendrik también ha sido preguntado por si el estilo del Barça se adecuaría al suyo. Apuntando que sí, puede ser mi estilo, pero yo intento encajarme en todos. Con un juego más agudo o de tiki-taka, el Barça es un equipo muy bueno. En 2015 ganó la Champions con Xavi e Iniesta y la MSN en el ataque. Era un equipo espectacular, como pocas veces se vio. Del mismo modo, ha asegurado que no tiene problema de jugar como extremo o como delantero centro. Pero en esta última es donde mejor se desenvuelve. En el sub-20 del Palmeiras ya jugué de extremo. Ya actué como centrocampista en el sub-13 y ahora soy delantero centro. Allí donde me coloquen, yo actuaré. El brasileño no es el delantero más alto, 1'73", pero lleva el gol como religión. Es un 9 puro, zurdo y con una inteligencia táctica que ha dejado impresionados a todos en Brasil, donde ya le han comenzado a comparar con Romario o Ronaldo. Lo cierto es que está en pleno crecimiento, pero su valentía, rebeldía e idilio con el gol lo están posicionando como uno de los cracks del momento en el país sudamericano. De momento, cuando cumpla los 16, firmará su primer vínculo profesional con el Palmeiras, el cual tendrá una duración de tres años. Sin embargo, desde Europa están muy atentos a su situación y son muchos los clubes que quieren tener una posición privilegiada para hacerse con los servicios del futbolista a largo plazo. Además del Barça y Real Madrid, también habría mostrado interés el Manchester City, Manchester United y Liverpool. Por tanto, esto es lo que dice el jugador brasileño. Vamos a hablar ahora de Ansu Fati y vamos a ver cómo está sin descanso machacándose en el gimnasio tras el duro golpe de su última lesión. Ansu Fati quiere ser el gran refuerzo del FC Barcelona en el último tramo de la temporada 2021-2022. Está en pleno proceso de recuperación tras su lesión en el tendón proximal del bíceps femoral del muslo izquierdo y trabaja sin parar con el objetivo de estar disponible entre los plazos previstos, algo que le permitiría disputar algunos partidos en los que, seguramente, el cuadro azulgrana se jugará a la vida. El atacante formado en la masa decidió no pasar por el quirófano para tratarse sus dolencias físicas y optó por un tratamiento conservador que está llevando a cabo en Madrid de la mano del fisioterapeuta Juan Joaquín, quien es muy bien conocido por ser el exitoso recuperador de estrellas del mundo del deporte, como Pau Gasol y Cristiano Ronaldo, y quien trabajó con Ansu en la fase final de la recuperación del futbolista culé tras la lesión en el menisco interno de la rodilla izquierda. Este viernes, Fati compartió una serie de fotografías en sus redes sociales en las que se le ve trabajando en su recuperación, con el ánimo que le ha caracterizado en su corta carrera futbolística, que ha estado marcado por varias y largas lesiones que han truncado su desarrollo en el FC Barcelona. Sin embargo, Ansu ha demostrado su fortaleza emocional y mental y ha sabido sobreponerse a todos los contratiempos físicos que ha vivido en estos últimos años. El plazo que le han planteado desde el Barça para la recuperación total del jugador de 19 años es de dos meses, por lo que podría estar disponible a principios del mes de abril, si todo sale bien. Está como precedente positivo una lesión reciente de Sergio Canales, muy similar a la de Ansu. Padeció una lesión grado 2 con afectación del tendón en la musculatura isquiotibial izquierda y estuvo fuera de servicio por solo 42 días, cuando el promedio es de 60. La meta de la surgrana es poder cortar los plazos lo más posible porque quiere ayudar al Barça para luchar por los títulos que están todavía en disputa. Sin embargo, como ha pasado antes, en el cuadro surgrana no forzarán en su recuperación e irán paso a paso para evitar nuevas recaídas y un nuevo paso por la enfermería, porque hasta ahora ya han sido demasiadas. Merece la pena recordar que el jugador fue quien decidió seguir un tratamiento conservador para tratarse su lesión en el tendón proximal del bicefemoral izquierdo. Los servicios médicos del club habían recomendado desde el primer momento que pasara por el quirófano y conseguir el reset definitivo a sus problemas físicos, tomando en cuenta de que con un tratamiento no está exento de sufrir una recaída. Los servicios médicos alegaban que la rotura del alcance en los isquiotibiales de la pierna izquierda tenía una abertura en cremallera en la misma cicatriz de la anterior lesión. Afectando a sí mismo el tendón proximal, necesitaba una intervención quirúrgica, la cual era la opción más lógica para hacer el mencionado reset definitivo y ponerle punto y final a la lucha de Ansu con esta situación. Vamos a hablar ahora de Sergi Roberto y es que llega su turno en lo que a su renovación se refiere. El Barcelona tiene una cita con Sergi Roberto. En las próximas semanas se sentará a hablar con el canterano sobre un nuevo contrato. Con el mercado de invierno ya cerrado, el Barcelona habría decidido tratar de avanzar en la renovación de Sergi Roberto. Ya han conversado anteriormente, pero hasta ahora sin llegar a un acuerdo. En la última ocasión, el Barça optó por aparcar el asunto. Estaba centrada la entidad en reforzar el equipo en enero. Con eso, ya resuelto, volverá a hablar con Sergi Roberto. Afirma marca que el club ha llamado directamente a Sergi Roberto para tranquilizarle. Le ha explicado a la entidad la situación y sobre todo le ha recalcado que en la directiva y el cuerpo técnico quieren que siga. Para seguir en el Camp Nou, eso sí, Sergi Roberto va a tener que bajarse el sueldo. Parte de esa ficha explica que el club estará acondicionada al cumplimiento de distintos objetivos. No solo grupales, también a nivel individual. La idea del Barça es que firme por dos años más hasta 2024. No solo Sergi Roberto pasará por las oficinas. El Barça quiere darse prisa y dejar también atado a Gabi, puro talento culé que ya llama la atención de los grandes. Y ya para acabar, vamos con una gran noticia para el Barça. De cara al partido de liga contra el Atlético de Madrid. Este viernes hubo sesión en la Ciudad Deportiva de Barcelona. Vieron partidos de los grandes y Xavi los quiere a todos al 100%. En este último entrenamiento estuvieron presentes ya tanto Dani Alves como Ronald Araujo, según Mundo Deportivo. Los dos volvieron de sus respectivas selecciones y podrán disputar sin ningún problema el choque ante el Atlético de Madrid. También estuvieron en la sesión los dos nuevos, Aubameyang y Adame Traoré. Si el míster lo estima oportuno, los dos podrían debutar ante los colchoneros. El que se perdió el entrenamiento fue Serginio Dest, que no se incorporará al equipo hasta el sábado. Tampoco estuvieron, aunque por lesión, Lenglet, Ansufati y Umtiti. Memphis, Eric García y Sergi Roberto aprovecharon la sesión para hacer trabajo específico. Esperan recuperarse cuanto antes y estar... Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!